Señor Robledo Sí, señor presidente, muchas, muchas gracias En primer término, celebrar como exitoso la consulta del polo democrático alternativo Pues sobre eso se pueden tener distintas apreciaciones y no es el caso entrar en detalles Pero el punto es que el polo se consolida y yo creo que eso no tiene la menor duda En la consulta del domingo se consolida como la primera fuerza de la izquierda democrática colombiana Cosa que no ha sido fácil porque hemos recibido no pocos ataques e incluso conspiraciones desde distintos ángulos Entonces celebremos, digamos, ese resultado general como un triunfo pues del polo democrático alternativo Que repito, se consolida como la primera fuerza de la izquierda democrática en Colombia Destinada yo pienso a jugar papeles bien importantes en la lucha por transformar a Colombia En segundo término, señor presidente, es esto Mañana debe empezar un paro nacional convocado por la Federación Colombiana de Educadores Por la FECODE Ante la intransigencia del gobierno de atender una serie de reclamos justísimos Que tienen que ver con nivelación salarial Que tienen que ver con los distintos tipos de escalafón Que allí hay en contra de ellos Que tienen, perdón, de estatutos docentes que hay en contra de ellos Que tienen que ver con procesos de tercerización Que tiene que ver con la imposibilidad en que se ha convertido poder ascender en el escalafón De forma que logren mejorar sus pésimos ingresos Que tiene que ver también con la manera como el gobierno está atendiendo estos asuntos de la doble jornada Que apunta a descargar sobre las débiles espaldas de los educadores colombianos Las distintas transformaciones que se plantean Entonces, en general, no voy a entrar en mucho detalle Pues lo que sucede es que el día de mañana Empieza un paro nacional indefinido de la Federación Colombiana de Educadores Simplemente para insistirle al gobierno nacional A la doctora Gina Parodi, la ministra de Educación Que resuelva los problemas Que es absolutamente inconveniente Que los problemas no se resuelvan, no se maltraten Hasta que los trabajadores tengan que llegar a situaciones como estas Que lo mejor sería que no sucedieran Sucedieran, porque sin duda que son traumáticas Pero ante el hecho de que a la gente la arrinconan No le dan salida No le resuelven los problemas Pues solo queda este tipo de reclamos Y en esas circunstancias, en mi nombre Y en el del polo democrático alternativo Expresamos nuestra solidaridad con los educadores Y con las educadoras colombianas Y decirles que estamos con ellos En esa lucha Cuando seguramente al gobierno nacional No va a gustarle este punto de vista Pues bien, ese es nuestro punto de vista Que somos unos convencidos Del derecho que tienen que tener los trabajadores O los campesinos O los empresarios O el que sea Por el derecho para reclamar El derecho de reclamar Mediante Siga, por favor, senador Mediante movilizaciones Por supuesto civilizadas Y democráticas y pacíficas Tienen el derecho a reclamar Entonces expresarle A los educadores y a las educadoras de Colombia Mi respaldo El de la bancada Del polo democrático alternativo Y el de todo nuestro partido A ese paro nacional indefinido Que empieza el día de mañana Muchas gracias señor presidente Gracias senador Gracias por ver el video Gracias por ver el video.